Continuamos entonces con la segunda unidad relacionada con las matrices como mapeos lineales. Las matrices en general pueden ser consideradas e interpretadas como mapeos lineales, los cuales son funciones de vector, las cuales son funciones de valor vectorial, o pueden ser consideradas como un operador que actúa desde un espacio de entrada sobre un espacio de salida. Un mapeo, f, que me lleva del conjunto x al conjunto y, es lineal si para puntos, para vectores x y z en x, y para escalares alfa y mu, se satisface que el mapeo alfa x más mu z es igual a alfa por el mapeo en x más mu por el mapeo en z. Es decir, el principio de superposición. Cualquier mapeo lineal que me lleve de Rn a Rm puede ser representado como una matriz A de m por n, en el cual se llevan vectores x que están en Rn a vectores de salida y que están en Rm. Es decir, yo lo puedo representar como y igual a A por x, en donde A en MN me está llevando vectores en N a vectores J en M. ¿Cómo representa aquí la figura en la derecha? Un mapeo afín, al igual que en el caso de los vectores, es simplemente un mapeo lineal más un término constante. En este caso, si tenemos un mapeo F que me lleva de Rn a Rm, el mapeo afín es simplemente A por x con la matriz más un vector M para que las dimensiones sean apropiadas. En el caso de que se tenga un mapeo no lineal, igual al mapeo F que me lleve de Rn a Rm, este puede ser aproximado por un mapeo afín en las vecindades del punto x0, es decir, una linealización, y es una linealización que pasa nuevamente por el jacobiano del mapeo. Nuevamente consideramos las n funciones del mapeo por los n puntos de los vectores en los que se esté trabajando. Para x en las vecindades de x0, la variación, hacemos una representación variacional en términos de delta f definido como f de x menos f en el punto, puede ser descrito como un mapeo definido por el jacobiano Jf de x0, es decir, esta matriz que está aquí, por delta de x que es la variable en términos variacionales. Si una función, un mapeo, que me lleve de Rn a R, es decir, que tenga valor escalar, es dos veces diferenciable en x0, puede ser aproximado localmente como una aproximación de segundo orden, alrededor del punto x0, utilizando el gradiente y las segundas derivadas. Entonces tenemos que esta función, este mapeo, puede representarse como la función evaluada en el punto, más el gradiente evaluado en el punto por la variación, más un medio de este término que aparece aquí, que es similar a gradiente cuadrado. En realidad, ese término gradiente cuadrado no es elevar el gradiente al cuadrado, sino lo que se conoce como la matriz gesiana. Y la matriz gesiana no es más que la matriz de segundas derivadas de la función. F se aproxima de manera local, vía una función cuadrática definida por la matriz gesiana. Pasemos entonces a los conceptos fundamentales en la teoría de matrices, que son el rango y rank. En este caso, consideremos una matriz A, que se particiona como un conjunto de vectores cológenos. De tal manera que la matriz A está representada como el vector A1 hasta A sub N. El conjunto de los vectores Y que se obtienen con la combinación lineal de esas columnas de la matriz, es decir, el conjunto de vectores Y que se obtienen como una combinación lineal de las columnas de la matriz A, tiene la forma Y igual a A por X, es decir, es un mapeo lineal con la matriz, para un vector, para cualquier vector X en R y N arbitrario. Este conjunto de vectores linealmente independientes se conoce como el rango de A, y es denotado de esta manera. El rango de A es igual a los A por X para X en R y N. Lógicamente, por construcción, esto es un subespacio. La dimensión de ese subespacio, de ese rango, es llamado el rank de la matriz A, y es denotado como rank A. En vista de que esto proviene de un conjunto de vectores que son producto de una combinación lineal, el rank representa el número de columnas linealmente independientes de A. El rank de A es igual al de su traspuesta. Significa que cuando yo quiero analizar el rank de una matriz, puedo considerarlo en ambas direcciones. Por otro lado, pasamos a lo que se conoce como el espacio nulo de una matriz. En el caso de que tengamos una matriz A, el conjunto de vectores en el espacio de entrada que son mapeadas a cero, es denotado como el espacio nulo. ¿Qué significa esto? Si el rango lo estamos construyendo a partir de las combinaciones lineales, y está amarrado al hecho de que estos vectores son linealmente independientes, estos vectores no pueden mapear a cero, a menos que sean linealmente dependientes. Cuando esos vectores mapean a cero, estamos hablando de el espacio nulo de esa matriz. Esto en términos generales significa, por ejemplo, que si yo tengo una matriz y su rank es igual al orden de la matriz, por ejemplo, tengo una matriz de N por N, si su rank es N, su espacio nulo va a ser cero, ya que todas sus columnas van a ser linealmente independientes. En caso de que tuviese columnas linealmente dependientes, significaría que el rank no es igual a N, y en ese caso, el espacio nulo sería diferente de cero. Empezamos entonces a condensar todos estos conceptos en lo que se conoce como el teorema fundamental de la algebra lineal. Este teorema establece una conexión entre el espacio nulo de la matriz y el rango de su transpuesta. Tenemos que cualquier vector en el rango de A transpuesto es ortogonal a cualquier vector en el espacio nulo de la matriz A. Esto es, si tengo un vector que pertenece al rango de A transpuesto y cualquier vector Z que pertenece al espacio nulo de A, entonces el producto interno X transpuesto por Z va a ser igual a cero debido a la ortogonalidad de estos subespacios. Este hecho se puede verificar fácilmente observando que para todo vector X en el rango de A transpuesto es por definición una combinación lineal de las filas de A, tal como lo definimos antes. Esto es, puede ser definido como A transpuesto por cualquier vector Y en el rm. Si tomamos esta definición, X transpuesto definido como la transpuesta de A transpuesta por Y y lo multiplicamos por cualquier vector Z que pertenezca al espacio nulo de la matriz, lógicamente esto nos va a dar cero. Tenemos entonces que la transpuesta de A transpuesta por Y va a ser Y transpuesto por A por Z y esto es igual a cero para cualquier vector que pertenezca al espacio nulo. Significa entonces que el rango de la matriz A transpuesta y el espacio nulo de la matriz son espacios mutuamente ortogonales. Es decir, el espacio nulo de A es ortogonal a el rango de A transpuesta o equivalentemente, el espacio nulo de A es igual a el complemento ortogonal de el rango de A transpuesto. Recordemos del capítulo de vectores el concepto de suma directa de subespacios y los complementos ortogonales. Teníamos un resultado allí que nos indicaba que la suma directa de un subespacio y su complemento ortogonal equivalen a todo el espacio. Por lo tanto, si nosotros queremos construir Rn tendríamos el espacio nulo de la matriz en suma directa con el complemento ortogonal de dicho espacio nulo que es equivalente a el espacio nulo de la matriz en suma directa con el rango de la matriz A transpuesta. Utilizando los mismos razonamientos empleados anteriormente podemos notar que el complemento ortogonal del rango de A es equivalente al espacio nulo de A transpuesto. Es decir, lo contrario a el razonamiento anterior. Por lo tanto, el espacio de salida total puede ser descompuesto como Rm es igual a el rango de A en suma directa con el complemento ortogonal del mismo. Lo que es equivalente a el rango de A en suma directa con el espacio nulo de la matriz A transpuesta. Consolidando ya estos razonamientos podemos enunciar el teorema fundamental de la algebra lineal que dice que para cualquier matriz A de M por N se cumple que el espacio nulo de A es ortogonal a el rango de la matriz transpuesta y que el rango de la matriz es ortogonal al espacio nulo de la matriz transpuesta. Por tanto, el espacio nulo de la matriz suma directa con el rango de la matriz transpuesta es igual a todo Rm. Por otro lado, el rango de la matriz en suma directa con el espacio nulo de la matriz transpuesta es igual a todo Rm. ¿Y qué significa esto? Que la dimensión del espacio nulo más el rango de A es igual a N es decir, el número de columnas y que la dimensión del espacio nulo de A transpuesta más el rango de la matriz es igual a M es decir, el número de filas de la matriz. Como consecuencia, podemos descomponer cualquier vector X en Rn como la suma de dos vectores ortogonales uno en el rango de A transpuesto y el otro en el espacio nulo de A. Es decir, el vector X se puede representar como el producto de la matriz A transpuesta por Z más Z en donde Z pertenece al espacio nulo. De la misma manera, un vector W en Rm se puede descomponer como la suma de dos vectores ortogonales al igual que en el otro escenario uno en el rango de A y el otro en el espacio nulo de A transpuesto. si se sigue este enfoque entonces el vector W se puede representar como la matriz A multiplicada por un vector phi más un vector Z en donde Z pertenece al espacio nulo del transpuesto de la matriz. Se deja como tarea la solución del ejercicio presentado aquí. ¡Gracias!